Me enamorame la vida, aunque a veces vuela Me enamorame la vida, aunque a veces vuela Tengo frío, nunca me va a ir Tengo frío, nunca me va a ir Voy volando, yo voy, volando vengo Voy volando, yo voy, volando vengo Por el camino, yo me entretengo Por el camino, yo me entretengo Sí, señor.